Durante años se ha repetido esta misma imagen en la autopista Costanera Norte. Creemos que este es un fenómeno que está generando complejidades importantes. Las autoridades aseguran que se han intensificado las fiscalizaciones contra el exceso de velocidad, pero los corredores han buscado nuevas formas para burlarlas. Le devuelve loca la pistola al Paco. Es como un campo de fuerza que le hace a la gente. Es una cual que te devuelve las señales pero te bloquea la pistola. Mi hijo tiene esa voz a buscar en el pequeño. Le devuelve loca la pistola al Paco. Son las 9.30 de la noche del jueves. Y la tranquilidad de esta estación de servicio, ubicada en la autopista Costanera Norte, llega abruptamente a su fin. El ruido ensordecedor de este tubo de escape hace sonar las alarmas de varios de los autos que ahí están estacionados. Para los guardias de este lugar es parte de la rutina de los días jueves. Durante años hemos constatado lo que pasa en este lugar del sector oriente de Santiago. Y hemos registrado las altas velocidades a las que corren los autos por esta autopista. Pero pese a las quejas de los vecinos y a las promesas de las autoridades por terminar con esto, las carreras continúan. En esta estación de servicio hay cuatro carabineros de punto fijo. Dos en la entrada y dos que rondan el estacionamiento. Pero esto no parece importarle mucho a quienes llegan todos los jueves a lucir sus autos. Muchos de ellos sin sus patentes a la vista. Carabineros intenta cursar infracciones por ruidos molestos y ocultamiento de patentes. Pero la presión del grupo muchas veces logra disuadirlos. Mientras unos son fiscalizados, el resto aprovecha para correr. Seguimos a este grupo de cuatro vehículos por la autopista. Los dos de atrás bloquean el paso y los de adelante aceleran a fondo. Estos piques de alta velocidad continúan fuera de la costanera norte, por estrechas calles de la comuna de Vitacura. El año pasado este municipio anunció que compraría fotorradares para terminar con las carreras. Permite sacar fotografías de noche y captar medios de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de medir la velocidad, saca una fotografía al infractor y eso se junta al formulario de infracción al tránsito, al cual se va al juzgado policía local. ¿Es solo un fotorrada del que hay en Vitacura? Solamente este. Solamente este y que obviamente como tiene características de móvil, lo podemos ir cambiando de posición según la necesidad donde se detecte la infracción. Según carabineros, las últimas dos semanas han cursado cerca de 70 infracciones por exceso de velocidad. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Estos mismos jóvenes nos cuentan que muchos de ellos usan un bloqueador llamado Blinder para evitar estas multas. Este dispositivo se vende abiertamente en locales establecidos y es ofrecido de esta manera en internet, como la solución para los partes por exceso de velocidad. Su precio fluctúa entre los 600 y 900 mil pesos. Fuimos hasta la tienda del proveedor para ver de qué se trata este aparato. ¿Se puede ver cómo se hace? Sensor 1, sensor 2. ¡Ay, chiquita! Ya dentro del auto, lo único que te queda, vos ves, es que este es el switch de encendido y apagado. ¡Ah, va! Permiso. ¿Yo controlo desde ahí? Desde acá lo controlo ahí. Todos los instalamos en todo tipo de autos. O sea, piensa que los instalamos en este, los instalamos en Ferrari, los instalamos en Mercedes, los instalamos en todo. Al final la gracia de estos equipos es que como son actualizables en sus opos y los puedes mover de un auto a otro, te compadre el equipo y tenés equipo para partos años. Es como el virus y el antivirus, pues va saliendo uno y pues sale otro. ¿Problemas legales no tenés con el sistema? No, porque efectivamente en esta cuestión hay un vacío legal que en el fondo te permite andar con el sistema. Si te llegan a sostener ocupándolo y te toca un pago que conoce el sistema, que conoce la ley, que te quiere sacar un parte, te lo va a sacar. Ah, puede hacerlo. Sí, y ese es el vacío legal, pero se venden igual de estos equipos. O sea, se puede vender, pero no... Porque si te llegan a sacar un parte por blinding es mucho mejor que parte por velocidad. Según nos cuenta este vendedor, un parte por usar blinder podría llegar a 73.000 pesos, mientras que el de velocidad es cercano a los 150.000. ¿Es legal ocupar este tipo de aparatos que bloquea la señal de la pistola? Bueno, la ley de tránsito, su artículo 199, indica que todos aquellos elementos que impida la fiscalización van a ser infraccionados por parte del personal de Carabineros. Por lo tanto, no sería legal ocupar algún tipo de elemento que no permita la fiscalización. Desde el año 2006 se han presentado más de siete proyectos de ley en el Congreso para intentar frenar estas carreras clandestinas. Pero hasta ahora ninguno ha sido aprobado. Las urgencias diversas, legislativas, este proyecto quedó stand-by. Y hoy día, que ha asumido la presidencia de la Comisión, hemos resuelto ponerlo en tabla para finalmente resolver este tema que nos parece la mayor preocupación. El proyecto que se trataría prontamente en el Congreso busca sancionar con multas cercanas a los 600.000 pesos a los conductores que participen de las carreras clandestinas. Y que en caso de que hubiera un accidente producto de estas, el conductor pague con penas de cárcel.